¿Que por qué UNIAD? Porque empiezas así y terminas así. Porque practicas desde el día uno. Y tus tareas son así. Porque colaboras y sumas la creatividad de todos. Mucha, mucha creatividad. Porque con cada proyecto creado, tu vida profesional no será la misma. Porque puedes estudiar donde sea. ¿Por qué UNIAD? Por eso.